¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje súper dramático utilizando un nuevo lanzamiento de Inovella que es esta paleta que está ahorita mucho en tendencia que es la paleta de Seduzme de Beauty Creation me llegó este paquete hace una semana, viene súper bonita la presentación con esta paleta y aparte me añadieron 6 pestañas así que estaré haciendo este maquillaje con esta paleta y una de sus pestañas aquí si logran ver, estos son los colores de esta paleta, tiene tonos neutros, tiene tonos mate, tonos satinados y súper coloridos algunos entonces vamos a estarlos combinando para primer tono de transición estaré utilizando este color moradito que acabo de señalar y lo estaré aplicando de mi cuenca hacia arriba con movimientos circulares este tono en especial como que no pigmentaba tanto pero para mí no era problema solamente volví a cargar el pincel para lograr la intensidad adecuada ahora estaré utilizando este color que acabo de señalar y lo estaré aplicando en mi mera cuenca con una brocha de difuminar un poco más pequeña para tener pues mayor precisión y no opacar el primer tono nuevamente una vez ya aplicado este color y difuminarlo muy bien me regreso al primer tono de transición y lo vamos como que a opacar un poco solamente que se vea una ligera pues profundidad pero algo muy leve y seguir difuminando y difuminando paso siguiente estaré utilizando una brocha plana y con ayuda de un corrector vamos a estar marcando un semi cut crease así como se está viendo y lo vamos a difuminar con la yema de nuestros dedos para dar ese degrade ahora estaré utilizando este color que es dorado satinado muy bonito con este color no tuve problemas pigmenta súper padre y da un acabado súper bonito a este maquillaje entonces lo estaré aplicando con una brocha plana pues para tener igual mayor precisión y aplicarlo muy bien este color recuerden que los tonos satinados se aplican con brochas planas ahora estaré utilizando nuevamente este color el segundo tono para estarlo poniendo en el canto externo y como jalarlo en forma diagonal y vamos a dar ligeramente ese degradé con una brocha de difuminar pequeña pues para que se vea más difuminado y no se vea esta marca nuevamente me regreso con el color dorado y estaremos aplicando nuevamente encima y tratándolo de difuminar en la orilla para que dé aún más ese degradado y se vea más bonito ahora vamos a estar utilizando corrector nuevamente porque vamos a hacer un delineado a la mitad de nuestro ojo así como se está viendo vamos a trazarlo con ayuda de una brocha plana ahora para sellar este corrector y se vea muy bonito estaré utilizando este color satinado que es plateado y con ayuda de una brocha plana pequeña lo vamos a ir retocando a toquecitos para terminar abajo y difuminar muy bien y ya por último estaré utilizando un jumbo eye pencil de NYX que es un color doradito para la línea del agua y terminar aplicando nuestras pestañas postizas de beauty creation chicas este fue el resultado espero que les haya gustado nos vemos bye bye